Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la Fuerza Veloz. En el vídeo de hoy os traigo la primera cacería de Hot Wheels del 2022, así que bueno, si tenéis curiosidad por ver qué modelos he podido conseguir, os invito a que os pongáis cómodos y os quedéis por aquí, porque comenzamos después de la intro. Y comenzamos esta primera cacería de Hot Wheels del 2022 con unos cuantos Ford. Aquí tenéis el Ford Bronco de 2021, fijaros qué chulada. Aquí en el frontal detallado es el logotipo de Bronco, y por lo demás tiene un color gris bastante chulo. Y podéis ver la peculiaridad de que tiene todo el barro marcado, las ruedas sucias, todas estas salpicaduras. Luego aquí tiene el dorsal número 1. No es que le habían puesto mucho detalle en los pilotos traseros y en los faros delanteros, pero bueno, por lo demás está bien. La tarjeta también está chula, y es un modelo pues bastante bonito. Ahora vamos con este Ford Focus RS en color azul, que siempre le sienta genial a este coche. Como podéis ver, viene con unas decoraciones de color blanco, por aquí tiene unas franjitas. Ahí tenéis el logotipo de Ford en la parte frontal, también se distingue ahí esa parte negra en la zona baja del paragolpes. Las llantas de color blanco, ahí como podéis ver también otra franjita de color blanco con el logo RS. Y un modelo pues muy chulo, que si le ponéis ahí los pilotos traseros con un poquito de rojo y los delanteros con un poquito de blanco, pues quedará genial. La tarjeta también muy chula, y un modelo que no podéis dejar escapar, porque en este color está fenomenalmente bien. Vamos con otro Ford, en este caso el Ford Sierra Cosworth del 87, un modelo súper deseado, que todos sabíamos que iba a llegar este 2022. Aquí lo tenéis en color negro, la primera variante, porque va a llegar alguna otra. Luego tenéis aquí la parte frontal, que en color negro pues no es que se pueda apreciar del todo bien, pero bueno, está bastante bien detallada, a mí me encanta. Luego veis ahí que tiene el logotipo de Mattel en color rojo, el de Hot Wheels, el dorsal número 11, el techo con esas letras de Hot Wheels. Y por el lateral, pues un lateral así muy racing, como si fuera una carrocería de rallies, que queda fantásticamente bien. Como podéis ver, ahí vienen unas cuantas marcas del mundillo del motor, por ahí se puede apreciar el logo de Pia, el de Milstein, y a las demás, pues no llego bien a leer. Y bueno, la parte trasera no viene tampoco con mucho detalle, pero a mí el alerón me encanta. Este coche es uno de mis favoritos de los Young Timers, y es uno que no puede faltar en vuestra colección. Y seguimos con este Ford GT40 Mark IV del 67 con decoración Gulf, una decoración que le queda preciosa a cualquier coche así racing, con este azul cielo y las franjitas de color naranja. Ya cruce también el dorsal número 9, dejaros la tarjeta, es una pasada. Y aquí tenéis el lateral, que destacan pues todas estas pegatinas del mundo del motor, aquí sobre la franjita esta naranja, pues tenemos pegatinas en doble tono, ¿no? Las letras negras sobre fondo blanco y un cuadrado negro, quedan bestial. No son las típicas pegatinas que vienen solo en un color, como esta aquí de Hot Wheels, por ejemplo. Y bueno, pues le dan paque al modelo, ¿no? Luego tenéis las llantas de color dorado que le quedan bestial, el loguito de Gulf que no puede faltar, y la parte trasera, tenemos un poquito ahí el motor, los escapes, un modelo súper bonito. Como veis la tarjeta también, pues es una pasada, y es un modelo que no podéis dejar escapar tampoco. Y seguimos con este Ford Mustang Mach-E 1400 de color blanco, con decoración Ford Performance, que queda genial el blanco con las zonas bajas de la carrocería en color negro. También las ruedas son de este color. Aquí en la parte frontal veis el logo de Mustang, el caballo, el famoso caballo, en un tono azulado, pero bueno, no se distingue tampoco muy bien, pero bueno, lo han querido hacer ahí como es el logotipo. Luego tenéis aquí en el lateral, pues el logotipo de Ford, el de Ford Performance, y del preparador RTR, creo que significaba Ready to Rock. Y bueno, pues queda bastante bien con estas líneas de color rojo y el negro, queda fenomenal con el blanco de la carrocería. Luego la parte del techo, ahí tenéis también más logotipos, el aleronazo que le han puesto, fijaros en el pedazo de alerón. Y también el difusor se distingue bastante bien. Un modelo que bueno, es de los nuevos y también está bastante bien. Y pasamos a este modelo que es súper deseado, al menos yo tenía unas ganas bestiales de tenerlo. Hablamos de la Tesla Cybertruck, que como veis viene sin pintura, como si fuera el zamak al aire sin pintar, a lo bruto, queda genial. Como veis, pues tiene aquí la franja delantera, que representa las luces delanteras. Luego tiene ahí pues las ruedazas gigantes, que le quedan fenomenal. Y en la parte trasera tenemos esta franjita de color rojo que representa las luces traseras. Luego tenéis aquí la caja de carga, que viene tapada. Y es que es una chulada de modelo, ¿no? Es súper original. Tal vez yo no me lo comprase en la vida real, pero así para tenerlo en Hot Wheels, me parece un coche súper original. Todas las formas que tiene así, súper geométricas. Y un modelo que es que parece sacado de un videojuego. La tarjeta también está muy bien. Y como podéis ver, pues es un modelo que no podéis dejar escapar si tenéis oportunidad de conseguirlo. Vamos con este Pontiac Firebird de 1970 de color blanco. Con el motor totalmente al aire. Como veis, pues tiene algunos detalles aquí en la parte delantera. Si os fijáis los faros, pues vienen como aquí en la tarjeta, como si estuvieran tapados con una especie de tapita de color gris. Y aquí, bueno, pues sí que se representa bastante bien dentro de lo que cabe. Todas las partes cromadas del motor e interior se ven bastante bien. Quedan muy bien y hacen bastante buen juego con las ruedas, que también son de este color. Luego, como veis aquí en el lateral, pues tiene un montón de logotipos. Que le quedan genial, sobre todo los amarillos. Hace bastante buen juego. Luego, aquí en la parte trasera, pues sí que le han puesto detalle. Como veis, ahí tiene los pilotos traseros y llevan matrícula. También tenemos ahí el logotipo de Pontiac. No sé si se aprecia muy bien en la cámara, pero ahí lo tenéis, las retras, en color gris. Es un modelito también bastante chulo si os gustan los Muscle Cars. Y vamos ahora con este Chevy Impala del 59, de color rosa. Un modelo que me llamó bastante la atención por cómo combina este color rosa con todas estas zonas doradas. Fijaros en los faros, la parrilla, los paragolpes. Todo el chasis es de color dorado. La parte trasera también con el paragolpes en dorado. Las plantas en dorado. No sé, es un modelo original. Tampoco llevaría esta combinación yo en un coche por la calle. Pero bueno, para tenerlo en un Hot Wheels creo que queda bestial. El interior, que bueno, es de un tono como morado. Se ve ahí un poco azulado en los cristales. Pero en realidad creo que es morado, que queda bestial. Y el coche viene con todas las rayitas estas que quedan fenomenal. Un modelo que está muy, pero que muy chulo. Un poco cuestión de gustos, ¿no? Pues toda esta combinación de colores. Pero no se puede negar que sea un modelo original. Y seguimos con este Chevy Chebel del 70. Aquí lo tenéis de color granate. Con estas dos rayas de color blanco que van por el capó, la zona del techo y llegan hasta el maletero. Tenéis aquí también zonas cromadas en la parte trasera. Luego tenéis aquí también en la parte delantera estas zonas cromadas en la parrilla. Y la zona inferior del paragolpes con este lip gigante de color negro que queda bestial. Aquí veis el interior cromado, que no le queda nada mal. Y luego tenemos el lateral con una particularidad que a mí me gusta bastante. Y es que las pegatinas, como veis, les están poniendo distintos colores. Ya lo había comentado antes en otro modelo. Ahí tenéis, por ejemplo, la de Edelbrock, que es de unas letras de color blanco sobre fondo rojo. Quedan genial así. Yo creo que le dan bastante, bastante más detalle a los modelos. Las llantas también me encantan. Este modelo de llantas en particular a mí me gusta mucho. Con este aro de color blanco. La llanta en negro creo que queda bestial. Y ahí tenéis el dorsal 70 con esta franjita de color negro. Un modelo que creo que es muy chulo y que han hecho una variante bastante bonita. Y vamos con este Chevy Belair Gasser del 55 de color verde mate. Un color churísimo. Tenéis la parte frontal con todas esas zonas cromadas. El motor al aire, el techo de color blanco, los cristales que también son de color verde. Quedan genial porque el interior es de color cromado. Y como veis, luce unas cuantas pegatinas aquí en el lateral que le quedan genial con este blanco y este color que le han puesto de color verde mate. Las llantas también genial en este color. Creo que quedan súper bien. Combinan un montón con los cromados, con el blanco y con el verde. Y la tarjeta también bastante chula. Un modelo que sin duda ha sido una buena adquisición. Y vamos con este Chevy del 55 de color azul. Un modelo que me pareció precioso con esta decoración. Aquí tenéis zonas de color cromado en la parte de la parrilla y el paragolpes. Paragolpes, el logotipo aquí en el centro y luego tenéis ahí los faros delanteros detallados. Todo este azul bastante bonito que le acorde a la carrocería. La parte trasera con no tanto detalle como en la parte delantera. Pero bueno, ahí tenéis el paragolpes también cromado. Y el lateral que queda genial con estas rayas de color gris, la franja de color negro. El logotipo de Bel Air. Y luego tenéis ahí también la pegatina de Hot Wheels. Creo que le quedan bestial. También con este interior en color crema queda fenomenal todo el conjunto. Las llantas creo que también han atinado súper bien. Y la tarjeta también muy bonita. Un coche sin duda que es precioso. Vamos ahora con este Cadillac ATS VR del 2016 en color granate. Un modelo de carreras. Fijaros qué churada la parte del frontal. Totalmente detallada con el logotipo, con los faros delanteros. Tiene ahí una zona de color gris rasañada en la parrilla, todo lo que es el borde. Luego tenemos la zona inferior de color negro. Creo que queda genial. Las tomas de aire del capó. En la parte trasera destaca el pedazo de alerón que ya han puesto. Y el difusor de color negro. No tiene muchísimo detalle en la parte trasera, pero bueno, por la parte delantera lo pesa bastante bien. Y en el lateral, bueno, pues tenemos aquí el dorsal número 2, el logo de Cadillac. Hay distintas zonas de color aquí gris, un gris bastante chulo que le pega bastante bien. Y luego tenemos algún detallido también en negro. Las llantas también de color gris creo que le quedan genial, así con bastantes radios. Y creo que un modelo de carreras también bastante chulo para tener en nuestras colecciones de Hot Wheels. Y pasamos a este Humvee de color naranja, color que tal vez no sea el más chulo para este coche, pero bueno, el molde siempre es interesante. Aquí tenéis la parte frontal, en donde solo podemos ver esta decoración de color negra en el capó, también en la zona del techo. Aquí tenéis la parte trasera donde lleva ese número 54 y la pegatina de Hot Wheels. Lleva con una bolita de enganche para un remolque, pero no le han puesto mucho detalle. En el lateral pues también tenemos ese 54 con las rayas negras, las rayitas blancas y el logo de BF Woodridge, la famosa marca de neumáticos. Y tenemos las ruedas también manchadas de barro, como si fuera un modelo que ha pasado por la arena, por el barro. Y lo malo de esto es que no le han puesto por el resto de la carrocería barro, como por ejemplo en el caso del Ford Bronco, que quedaba todo más parejo. Pero bueno, es un modelo que como digo, está muy bien el molde, aunque el color naranja para mí no le quede demasiado bien. Y vamos con esta Dodge Van de color morado, variante que creo que mejora bastante lo que vimos el año pasado. Yo la tengo en color verde, no conseguí la otra que sacaron, que no recuerdo qué color era. Pero esta está súper chula, así de color morado, con los cristales azul clarito y todo el interior cromado. Como veis ahí tiene el car con las ruedas ahí de repuesto también, que quedan geniales. Toda la parte del interior cromado, con este techo tan generoso que permite ver todo el interior. La parte delantera totalmente detallada, con zonas cromadas. Lleva también los faros, la parrilla, este lip de color negro. Las ruedas de color gris, bueno, no son demasiado chulas, pero no le quedan mal. La parte trasera, donde no hay mucho detalle, pero queda genial este color con los cromados del paragolpes. Y en el lateral, como veis ahí, pues pone ahí Hot Wheels Cart Company, que le queda bestial a algunas marcas. Ahí tenéis la pegatina de Castrol, la de Dodge, la de Dell, Hot Wheels, esta pegatina de Service & Parts. Y bueno, no le queda tan poco mal esta franquita negra. En general una variante muy chula de la Dodge Man, que me gusta más que la que vimos el año pasado. Vamos con unos cuantos modelos de fantasía. Aquí tenéis el Skull Shaker, de color gris, con el piloto en color morado. Aquí tenéis la parte frontal, el lateral y la parte trasera. Un modelo que me pareció curioso y dije, bueno, pues para casa. Y seguimos con esta moto de fantasía, la Flyby, que me encantó, porque tiene así pues un look como si fuera una moto de las de Batman. La tenéis aquí con ese color verde, el turquesa, el negro, el que van de geniales. Creo que es la primera moto que meto en la colección, no lo recuerdo bien porque normalmente no suelo coger motos. Así que bueno, tal vez la primera de muchas que veáis en esta colección. Luego aquí tenéis el Fig Rig, con este color azul que a mí me llamó la atención. Un montón, el amarillo, el verde, súper colorista. También tenéis los vídeos de color rojo. Una variante bastante chula que dije, pues oye, me la voy a coger. Creo que ahí pues lleva para enganchar una figurita de Lego. Como podéis ver, ahí tenéis. Así que bueno, un modelo también que se viene a mi colección porque me gustaban mucho los colores. Y vamos con el último modelo que he podido cazar así de fantasía, el Mighty K de color blanco. Con detalles ahí veis en negro. Tenéis ahí el logotipo de gasada, Tireshop. Luego tenéis ahí pues como un logotipo en letras, no sé si japonesas, coreanas, no sé exactamente qué decir. No conozco los idiomas. Ahí tenéis la parte de la caja de carga que viene como un monopatín. Luego una rueda ahí como si fuera una caja de herramientas. La parte trasera bastante bien detallada. Con ese logo de Asada, Tireshop, tienda de neumáticos. Perdón por mi pronunciación, pero ahora mismo con esta voz pues como que no puedo pronunciar bien. Pero bueno, un modelo bastante chulo. Creo que es un modelo de los de fantasía que podría pasar perfectamente por un coche japonés. Pues pasamos a este Porsche 935 de color rojo. Un color que le sienta fenomenal a este modelo. Aquí tenéis la parte frontal donde luce estas dos rayas de color amarillo, el logotipo de Porsche. Zonas de color negro en la parte inferior del paragolpes. El lateral con el dorsal número 70. La pegatina de Hot Wheels en negro en la parte de la aleta trasera. Y las llantas de color gris. Unas llantas que no me llaman demasiado la atención, pero entiendo que son un modelo de carreras. Y le pegan perfectamente a este tipo de coches. Luego aquí la parte trasera donde tenéis ese pedazo de alerón gigante y el difusor en color negro. Toda la zona esta de color negro de la parte trasera pues no se ve demasiado bien, sobre todo aquí en la cámara. Pero bueno, es un modelo también bastante chulo y la verdad es que este color me encanta. Y pasamos al McLaren F1 GTR de este color turquesa que le queda también muy chulo. Aquí tenéis la parte delantera con diversas rayitas de color negro, de color blanco y de color rojo. Luego tenéis ahí los faros detallados, el logotipo de McLaren. Todo muy bien puesto. Luego tenéis en el lateral estas llantas de color anaranjado. Tenéis también pues ahí pues un montón de rayitas blancas, rojas, negras. El logo de F1, el dorsal número 3. El logo de McLaren y la pegatina de Hot Wheels. No está nada mal. Luego la parte trasera con el alerón, el difusor. Y bueno, pues toda la zona de los pilotos traseros que no están detallados. Pero está muy marcado el molde y se ve bastante bien. La tarjeta también bastante chula, así que un modelo también bastante recomendable. Y seguimos con este Bugatti F110 Super Sport del 94 en amarillo. Que es un color que le queda fenomenal. La tarjeta también, fijaros, es chulísima. La parte delantera con un montón de detalles. Con los faros representados, el logo de Bugatti. El interior de color rojo. Las llantas así de radios múltiples que le quedan fenomenal. Con ese color negro que le han puesto. Y la parte trasera totalmente detallada. Con los pilotos, una pequeña matrícula, el alerón y el difusor. Un modelo que es genial. Y además si os gustan los Bugatti, pues no puede faltar en vuestras colecciones. Fijaos, yo tengo aquí por ejemplo el Divo que salió de Matchbox. Y el chilón de Hot Wheels. Y fijaos que bien quedarían aquí los tres en el coleccionador. Pero bueno, ya sabéis qué tipo de modelos quiero meter por aquí. Y no tengo demasiado espacio. Así que por desgracia no lo voy a poder poner aquí en el coleccionador. También una cosa peculiar es que este coche perteneció a Michael Schumacher. Y no hay ningún tipo de referencia por la tarjeta. Pero bueno, también es un detalle que no le ha querido dar relevancia. Y simplemente pues es un modelo que es genial. Creo que el año pasado, en 2021, salió de color azul. Y no recuerdo si habría alguna otra variante. Pero en mi caso no lo pude conseguir. Y bueno, pues agradecido de conseguir esta variante de color amarillo. Que creo que todavía es más bonita, si cabe. Continuamos con este BMW 3000 CSL Riscar. Un modelo que me parece una preciosidad. Fijaos en la tarjeta. Qué cantidad de colores. Qué cantidad de detalles. Ahí tenéis la parte delantera. Fijaos qué chulada. Con el logo de BMW. Los logos de Castrol. El dorsal 73. Ese capo de color negro. Rayitas rojas y rayitas blancas. Luego el paragolpes de color rojo. Toda la zona de los riñones de BMW. Ahí tenéis en color amarillo. La zona de los faros de color negro. El lateral. También aquí en el cristal. Fijaos. Lleva el limpia parabrisas en vertical. En la zona central del parabrisas. Y también lleva una pequeña pegatina en la parte superior de color amarillo. Queda genial. El lateral. Con todos estos rojos, blancos, negros. Las pegatinas de Castro y Distein. El dorsal 73. Y la pequeña pegatina de Hot Wheels. Las llantas de color negro con el aro plateado. Quedan genial. Todo el chasis es de color rojo. Ahí tenéis los escapes. La parte trasera también. Fijaos qué chulada. El amarillo que combina con el negro. Y con la parte inferior del paragolpes de color rojo. También con el alerón. Y va a ir dos puntitos negros que no sé exactamente qué son. Pero puede que sean ahí del tanque de combustible. Que se pongan por ahí a repostar los tanques de combustible de este coche. Si es de carreras. Puede ser. No lo sé. Un modelo que es una maravilla. Y que es totalmente recomendable. Si lo habéis visto por ahí. Lleváoslo. Porque si no. Os vais a arrepentir. Continuamos con esta variante del Subaru WRX STI. En un color azul marino. Que bueno. No permite ver muy bien. Pues todo el detalle del molde. Tampoco le han puesto los faros delanteros. Ni los pilotos traseros. Lo que dificulta ver un poco el modelo. Las llantas también le han puesto de color negro. Y queda todo demasiado oscuro. No se puede apreciar demasiado bien. Pero los detalles que le han puesto. Sí que quedan bastante bonitos. Ahí tenéis esas rayas de color rosa y azul. Junto con el logotipo de Hot Wheels. El color rosa. Que se ve bastante bien. Una variante más del Subaru WRX STI. Que podemos añadir a las del año pasado. Que también fueron bastante chulas. Esa variante blanca. Y la variante amarilla. Que sí pude conseguir. Vamos con este Honda City Turbo 2. Del 85. En un color verde. El chillón. Un color que a mí me encanta. Aquí tenéis la parte frontal. Con esta pegatina en el cabo. Turbo y el dorsal 2. Luego tenéis la parte lateral. Con unas llantas de color blanco. Que le quedan fenomenal. Le pegan bastante bien a este color. Tenéis ahí pues distintos logotipos. Aquí se ve la pegatina de Hot Wheels. El logo de Honda. La pegatina de Turbo. El dorsal. Y esta es la parte trasera. No está muy bien detallada. Porque no le han puesto los pilotos. Ni le han puesto por aquí los faros pintados. Pero bueno. El molde se ve bastante bien. Y con este color queda todo. Pues bastante ensalzado. ¿No? Se puede apreciar bastante bien lo que es el molde. Un modelo que bueno. Yo no lo tenía. Y me hacía bastante gracia. Bien. Pues ahora se viene momentazo en el vídeo. Porque no os lo había comentado. Pero voy a meter cuatro modelos nuevos en el coleccionador. Y bueno. Como veis lo tengo completo. Así que para meter hay que sacar. Así que ahora sacaré los cuatro modelos. Y os diré por qué salen del coleccionador. Bien. Pues el primero es este. El Gota Go. Porque fue un mystery model que me regalaron estas navidades. Y bueno. Pues aquí ya sabéis que tengo los coches de películas. Excepto estos dos de por aquí. Y este que era el que venía con el coleccionador. Estamos. Pues porque tengo espacio y ya está. Y este es el que menos me convence. Y es que fijaros. Es que es un váter. Es un váter. ¿Qué motivos más tengo que tener para sacar este coche? Así que bueno. Para afuera. En segundo lugar. El que voy a quitar. Va a ser de esta zona. Es el MR2 de Matchbox. Lo vamos a quitar. Porque bueno. Pese a ser un modelo que me gusta mucho. Lo pude conseguir con las luces levantadas. Ya sabéis que este pues no se levantan las luces. Hubo dos versiones. Y mi intención era poner el de las luces levantadas. Que sí pude conseguir. Pero finalmente no lo hice. ¿Y por qué lo voy a sacar? Pues simplemente lo saco. Porque las llantas no me convencen del todo. Fijaos que la mayoría de los coches que vienen así. De Hot Wheels. De Matchbox y demás. Porque vienen con unas llantas bastante chulas. Bastante acordes. Pero en el caso de este MR2. Pues como que pagan un poco el modelo. Y simplemente pues. Ese es el motivo de sacar este coche. Un coche que me encanta. Que como os digo. Pues tengo las dos versiones. Versión con las luces así bajadas. Y con los faros pop-up light. Pues levantados. Que quedan fenomenal. Un modelo que es muy recomendable. Y que bueno. Pues sería genial cambiarle estas llantas. Para volver a meterlo. En alguna ocasión. O para hacerles fotos. Cuando haga algunas que otras. Con estos coches que ya tengo por aquí sacados. Así que bueno. Sintiéndolo mucho. Damos la despedida. Al Toyota MR2 de Matchbox. Bien. En tercer y cuarto lugar. Y lo digo así. Porque están los dos juntitos. Y esto ya lo sabíais. Más o menos lo podíais intuir. Porque son los modelos. Que menos pegan dentro de lo que vengo tematizando. Aquí en el coleccionador. Son estos dos Bugatis. Es una pena. Aquí tenéis por ejemplo. El Divo de Matchbox. Una maravilla de modelo. Fijaos que chulada. Vale. Ya que estamos. Tengo por aquí el de. El F110. Super Sport. Fijaros que chulada. Que bien hubieran quedado juntos. Y bueno. El Chiron también lo voy a sacar. Vale. Fijaos que bien hubieran quedado los tres. Vale. Que maravilla de coches. Pero bueno. Ya sabéis que hay que elegir. Porque el coleccionador. Pero es muy chiquitito. Apenas le entran. Pues unos cuantos coches. Y bueno. Pues estos son los que menos me pegan. Son deportivos. Ya veis que aquí estoy poniendo. Coches japoneses. Y por aquí estoy poniendo. De películas. Así que bueno. Pues sintiéndolo mucho. Le tenemos que dar la despedida. Al Divo de Matchbox. Y al Chiron de Hot Wheels. Fijaos que chulada. De coches. Bien. Y una vez que hemos hecho espacio. Vamos con la parte buena. Aquí tenéis. El primero de los que voy a meter. Se trata de. Esta Manda Repu. De color naranja. Aquí tenéis la parte delantera. Fijaos. Vamos a sacarla. Ya que estamos. Y así la veis bien. Vamos a ver. Me gustó bastante el color. Y bueno. Como lo he visto así. Bastante detalladita. Pues he dicho. Pues la voy a meter por aquí. Que me pega bastante. Ahí tenéis la parte frontal. Con los faros. La parrilla. Pues aquí. Con unos pequeños intermitentes. Unas luces de posición. Luego toda la zona del lateral. Pues muy limpito. De cositas. De color naranja. Con esta franja negra. Aquí unos cuantos logotipos. Ahí tenéis el logo de Mazda. Ya que tenéis el de Hot Wheels. Las llantas. Las legadas. La caja de carga. Y la parte trasera. Que viene con los pilotos traseros pintados. Y una pegatina. Donde pone. Poder rotativo. Supongo que rotativo. Del motor rotativo de Mazda. Tan famoso. Y bueno. Pues un modelito. Que me hizo bastante gracia. Así que dije. Oye. Lo voy a meter por el coleccionador. Que así ya. Pues voy poniendo. Todos los modelos japoneses. La siguiente. No puede ser otra. Que esta bestialidad. Esta Toyota Tacoma. Fijaros en la tarjeta. Un modelo bestial. Que por aquí. Por España. Y por Europa. Me atrevería a decir. Que no. No lo vemos. Creo que no se comercializa. En ningún país de Europa. No os lo puedo asegurar. Por lo menos en España. No se comercializan. Simplemente. Pues si alguien se la trae. Pues supongo que será importada. Vamos a abrirlo. Un modelo que tiene que ser bestial. De grande. Porque me parece que es la. La grandota de Toyota. Vale. Vamos con ello. Aquí la tenéis en este color azul. Tan bonito. Con el logo de Toyota. En el frontal. Con los faros delanteros. Este detallito aquí. Negro. En la entrada. De aire. Lateral. Con esta rulota. Los pasos de rueda. La caja de carga. Y aquí tenéis la parte trasera. Con ese logo de Tacoma. Y esta pega tiene que poner aquí. 4x4. Un modelito que a mí. Pues me pareció bastante chulo. Y dije. Lo quiero para el coleccionador. Pero lo quiero ya. Lo vamos a meter. Por ejemplo. Pues aquí. Tendré que reorganizarlo. De alguna manera. Porque bueno. Veo por aquí. Demasiado azul. Pero creo que queda genial. Y ahora vamos con este Nissan R390 GTI. Ya había conseguido una unidad de este coche el año pasado. Pero era el de color azul. Y bueno. Era un poco apagado. Sin embargo este. Pues fijaos. Esta es la parte delantera. Con un montón de detallitos. La trasera. Vamos a sacarlo. Porque lo quiero tener aquí dentro. Es un modelo muy racing. Que me parece una chocada. Y bueno. Pues como me apetecía cambiar un poco los coches. Pues creo que queda genial para el coleccionador. Aquí tenéis la parte frontal. Con todos esos detallitos. El logo de Nissan. Los faros delanteros. Esto de aquí. Que no sé si son intermitentes. O son luces de posición. Ya sabéis que en Europa van distintas que en Estados Unidos. Y en el resto del mundo. La parrilla de color negro. Luego tenéis aquí las llantas de color gris. Los pilotos traseros. Y también por distintos detalles en color negro. Un modelito que creo que es súper chulo. Y en color blanco. Pues es genial. Lo vamos a dejar por aquí. Justo donde había un MR2 blanco. Y así más o menos. Pues no se me descuadra del todo. Los colorines que llevaban el coleccionador. Fijaos que bien va quedando. Creo que ya son todos japoneses en este lado. De hecho si no veo mal. Si ya son todos japoneses. Así que ya está tematizado el coleccionador. Al menos por esta parte. Pues vamos con el último modelo que voy a meter en el coleccionador. En este caso se trata del Standard Card de Super Mario. Del videojuego Mario Kart. Ya sabéis que en 2021 os dije que salió este coche. Y yo lo quería meter en el coleccionador. Pero no lo pude conseguir. Por suerte. Esta es la versión de 2022. Ha llegado en las cajas nuevas. Así que si tenéis la oportunidad conseguidlo. Porque ya sabéis que es un modelo básico. Cuesta más o menos entre un euro o dos euros. Más o menos. Depende de donde lo busquéis. Podéis encontrarlo a buen precio. El modelo que viene con la figurita. Pues aquí en España. Pues más o menos cuesta entre 7, 10, 12 euros. Así que estamos hablando de una diferencia de precio bastante interesante. Vamos a abrirlo y lo vamos a meter. Y así ya pues lo veis. A ver. Si se deja sacar. Aquí tenéis la parte del chasis de color azul. Bastante chula. Y bueno luego un modelo bastante sencillito. Con la M de Super Mario. Los colores blanco y rojo. Y también pues zonas en negro. La zona de los tubos de escape de color amarillo. Más o menos lo que vemos en el videojuego es esto. Y luego pues las bananas. Y los demás ítems que se consiguen en el juego para ir lanzando. Las llantas de color amarillo. Un modelo súper chulo y que se viene aquí al coleccionador. Lo vamos a dejar por aquí de momento. Creo que queda genial. Bueno pues vamos con el resto de modelos que me quedan de enseñar. Aquí tenéis el Minecraft en esta versión de color verde y marrón con las llantas en color negro. Ya sabéis que es un coche. No sé si sale o es simplemente inspirado en el mundo de Minecraft de este videojuego. Pero bueno ya tengo unas cuantas variantes. Creo que aquí dentro se puede meter una figurita de Lego. No lo he probado todavía. Pero bueno una variante también pues bastante bonita ¿no? Bastante alegre con este verde y marrón. Queda bastante bien. Pasamos a la versión del 2022 del Disney Steamboat. Ya sabéis este barquito de Mickey. Es exactamente igual que el de 2021. Soco que el blanco es un poquito más oscuro. Y ahora que me fijo pues no sé si los negros es un tono marrón. Parece que sí. Ahora que lo tengo un poquito más cerca. Pero bueno por lo demás pues no ha cambiado nada ¿no? Se trata del mismo modelo. Solo que es la versión del 2022. Y bueno pues aquí queda en la colección. Y aquí tenéis esta variante en color verde del Batmóvil de Arkhan Asylum. Una variante bastante chula. Viene bastante detallada. Aquí tenéis los faros por delante. Los pilotos por detrás. Por lo demás bueno pues zonas cromadas. Y todo lo demás de color verde. Una variante bastante chula. Y bueno pues se une ya a mi colección de Batmóvils. Que ya va siendo bastante extensa. Y aquí tenemos la Barbie Dream Camper. Esta es la versión del 2022. Como veis pues pocas cositas cambian. Aquí tengo yo en el coleccionador la versión del 2021. A ver. Aquí podéis ver las diferencias que hay entre una y otra. Cambian un poquito pues las ruedas. Estas rayitas de color turquesa. Luego el logotipo este de Barbie. Aquí pues el logotipo lo ponen aquí en lugar de ponerlo aquí. Porque vienen las rayitas. Y por lo demás pues nada más. Ningún cambio más a excepción de las ruedas como os he dicho. El interior pues aquí lo veis que es de color crema en la de 2021. Y aquí es de color turquesa. Y por lo demás pues se puede abrir. Ya sabéis que esta lo gracioso tenía. Que se abría este compartimento de aquí. ¿Vale? Y queda así. Bastante chula. Supongo que en esta que los asientos son de color blanco. Color crema aquí serán de color turquesa. Así que se deja ver bastante bien. Pero por lo demás pues oye. Yo creo que es un modelo bastante chulo. Y que hay que tener en cuenta. Es una variante del modelo que salió el año pasado. Por mi parte uno que he visto que va a salir este año. Bastante chulo. Creo que se llama Barbie Extra. Puede ser un coche de color gris. Ese también va a ser bastante chulo. Así que si veis este conseguidlo. Porque luego igual veis el otro. Y os arrepentís de no tener los dos. Totalmente recomendable. Y terminamos esta primera cacería de 2022. Con el XJ de los X-Men. Fijaos que chulada. ¿Vale? Aquí tenéis que es de la versión 2022. Uno que tenía muchísimas ganas de tener en la colección. Y como veis. Pues es una maravilla de modelo. Viene con una especie de base. Para que lo podáis sujetar. Yo no lo voy a sacar. Porque aquí pues básicamente tengo coches. Pero oye. Es una maravilla de modelo. Me encantan estos de Scream Time. Tengo una colección también bastante extensa. De hecho empecé a coleccionar Hot Wheels con este tipo de modelos. Así que he encantado con este XJ de los X-Men. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta primera cacería de Hot Wheels del 2022. A ver si tenemos más suerte este año y no hay sequía como en el 2021. Si os ha gustado el vídeo por favor dejadle un buen like. Os dejo por aquí abajo en mis redes sociales por si me queréis seguir. Por supuesto no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!